Vamos a empezar Teo 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 Teto Teto Pico No creo que tú, siempre tú Se enciende, lo quetea, se evapora No creo que tú, siempre tú No deben saber mis bienes Así que como la rama, a la flauta Déjame, para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre en portal, a toda plana En el diario de tus penas Ah, me entiende, la teja Ah, se enciende, lo quetea, se evapora No quiero hablar de este tema 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 La másrotada, checa de uno, checa de uno, come yo que sé, lo que ama ? Como está más? Checa de uno, yo que sé, lo que sé, lo que podemos sentir La másrotada, checa de uno, checa de uno, come está mal La base va a dar Quisiera saber, quisiera, dónde va, qué, dónde viene Cómo pienso, pierdo la paciencia, deben saberlo mis pies Pues lo siguen paso a paso como él Es un enigma total, no la puedo descifrar Desaparece entre la gente, inclusive la mariviente Cuando viene me tantea, se siente y coquetea Me enamoro y se va a dar, pero nunca me la fumo A la chica De uno Pero nunca me la fumo A la chica De uno A la chica De uno Soy la sombra que la sube, soy su detetive Siempre todo anda mal, yo la paso patado Soy el esclavo Es su movida Toda, toda, toda la vida Yo que sé lo que hago Y todo está mal Y siempre es igual Yo que sé lo que hago Yo que sé lo que hago Yo que sé lo que hago La más patada Mi chica de uno Mi chica de uno Y yo que sé lo que hago Y todo está mal Y siempre es igual Mi chica de uno Mi chica de uno